Y en ese sentido, uno puede quedar en simples denuncias públicas, debe dárseles un seguimiento formal desde el punto de vista de que haya consecuencias en caso de que se demuestre que efectivamente hubo irregularidades en la entrega de apoyos de estos programas. Es el área más sensible, es el área responsable de abatir las grandes desigualdades, de combatir la pobreza y no es posible que se utilice políticamente este programa y lo peor, para beneficiar a amigos y en ese sentido, pues, cercanos a quien era la titulada. Entonces, si hay las pruebas, que se den los seguimientos correspondientes y que no queden solamente en declaraciones públicas. Oiga, en las campañas pasadas se hablaba mucho del desvío de estos programas para las campañas. Ahora, si no, una muestra, pues, es una pequeñita, muy pequeña muestra. ¿Se debe investigar realmente? Digo, porque cuando la vinieron y ya, que siempre sí sale la delegada Claudia Navarrete, dicen que se va como un platillo y que todo bien y que todo está maravilloso, ¿no? Eso fue una simulación, no nos queda la menor duda. Vinieron a simular una salida digna cuando hay temas que están revisándose y que han sido denunciados que son delicados. Decirte que a mí me tocó en el 2015, me pude dar cuenta, me percaté en el proceso electoral, que una semana antes tenían a la gente en las comunidades barriendo, recogiendo basura, a cambio de darles una cantidad de dos mil pesos por persona para que fueran a votar por el PRI en el proceso. Y vimos que exactamente donde se estuvió aplicando este programa, la votación efectivamente les favoreció. No se vale jugar con la necesidad de las personas. Y bueno, ya pasando esto que te comento, al día de hoy pues están estas denuncias que están presentándose y que no deben de quedar simplemente en declaraciones públicas, sino que en caso de que efectivamente estas denuncias estén sustentadas y sean procedentes, haya consecuencias.